de enero del dos mil veintiuno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en Síntesis Televisión, en este espacio informativo, recuerda que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentra como Síntesis TV, y por supuesto nuestra plataforma triple W punto síntesis TV punto com punto M. Ya cerramos la semana, pero con ella también el primer mes de este dos mil veintiuno. Vamos con las noticias del día. Otra vez, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, informó que pedirá licencia en las próximas semanas por cuestiones personales. Durante una transmisión a través de redes sociales, aseguró que se pondrá en contacto con su suplente Carla Ruiz, a fin de que retome funciones a mediados del mes de febrero. Como persona y funcionario público, siempre he tenido congruencia. Ese es mi estilo, ser directo, ejecutivo y puntual, pero sobre todo hablarle con honestidad y transparencia a todos ustedes. En ese sentido, tengo la responsabilidad de hablarles claro y de frente. Tomaré licencia en las próximas semanas. Lo hago por motivos personales, por motivos que tienen que ver con asuntos familiares. siempre veré por el crecimiento de mi ciudad, por la armonía política y social, para que cada uno de ustedes tenga el gobierno. Baja California cierra la semana con un incremento en el número de personas contagiadas por coronavirus. Así lo dio a conocer el secretario de salud, Aronso Pérez Fico. Este viernes, los tres municipios más grandes del estado registraron un aumento en los casos activos, sumando un total de mil trescientos noventa y cinco, siendo Tijuana el municipio con más personas que pueden contagiar, al confirmar seiscientos doce casos activos, seguido de Mexicali con cuatrocientos ocho. De acuerdo con el informe técnico, el estado está cerca de registrar cuarenta y un mil casos positivos acumulados y confirma seis mil seiscientos treinta y cuatro defunciones por este virus. El funcionario de la dependencia dio a conocer que es preocupante el estado en el que lleguen las personas a los hospitales COVID, ya que de trece que ingresaron el día de ayer, once fueron intubados por el estado en el que llegaron, por lo que se recomienda acudir a los hospitales a tiempo para que no se presenten complicaciones. Por su parte, la ocupación hospitalaria global en el estado disminuye al cincuenta y un por ciento de su ocupación, disponiendo de cuatrocientas setenta y cinco camas, ciento setenta y cuatro ventiladores y cuatrocientas tres pacientes confirmados por laboratorio. Por último, el secretario de salud aprovechó para recordar que el estado se mantendrá en semáforo rojo por otra semana más, a pesar de que a nivel federal se encuentra en anaranjado. La llegada de un tercer lote de vacunas contra el coronavirus se tiene prevista precisamente para el Día del Amor y la Amistad, el próximo catorce de febrero, por lo que las autoridades sanitarias se preparan para la primera aplicación a las personas de sesenta años y más. Este lunes primero de febrero iniciará el registro en línea para la vacunación de las personas de sesenta años que no son beneficiadas con ningún programa de gobierno. El registro para censar a los que serán vacunados contra el COVID diecinueve de los adultos mayores que no pertenecen a beneficiarios de programas de la Secretaría de Bienestar se va a realizar a través del link www.saludbc.gov.mx a partir del lunes a las ocho de la mañana. Por su parte, aquellas personas afiliadas a otras instituciones como el IMSS deberán estar atentas al llamado de estas instituciones para realizar la aplicación de la vacuna. Es muy importante proporcionar el código postal correcto ya que la vacunación se dará por colonias cuando terminen con las personas de la tercera edad. Iniciaría la vacunación para los de cincuenta a cincuenta y nueve años. Repito, de nueva cuenta el link para que lo apunte, por favor. www.saludbc.gov.mx El registro de los adultos mayores para la vacuna COVID-19 para los que no tienen un programa de bienestar federal va a ser en la página de la Secretaría de Salud y va a estar este logotipo. Registro de vacuna COVID-19 para adultos mayores. Ahí le tienen que picar. Ahorita vamos a pasar a la siguiente y ahí les vamos a explicar dónde está. Entonces, eres adulto mayor y no perteneces a los beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar y deseas ser vacunado contra el COVID-19, ingrese a www.saludbc.gov.ms. Registra tus datos en la plataforma oficial. Pasemos a la que sigue y así van a encontrar ustedes la página. Ahorita en cuanto más pasa a la que sigue. Ahí va. Ahí está. Entonces, se van a meter aquí en saludbc.gov.mx y van a ver esta plataforma. Aquí están los lineamientos de gimnasios, guarderías, centros religiosos, casinos. Y aquí es el que ustedes van a apretarle y ahí van a registrarse. Nada más se ocupa registrar una vez recordándoles que estos registros son para los pacientes arriba de 60 años que no tengan un programa de bienestar social para poder saber quiénes son y dónde están. Muy importante. Autoridades alertan sobre las ofertas engañosas de personas ajenas al gobierno ante dicha situación. La Secretaría de Salud de Baja California advierte directamente a toda la población sobre fraudes de personas que anuncian en redes sociales la venta de la vacuna contra el COVID-19, así como el registro en línea para la jornada de vacunación a los adultos mayores de 60 años. Durante la conferencia de prensa diaria, el Secretario de Salud señaló que el registro en línea aún no se ha habilitado y exhortó a todos los ciudadanos a no confiar en las llamadas ni a las cadenas de información que llegan a través de cualquier tipo de red social. Para que usted, por favor, esté muy atento. Bien, seguimos con los temas de salud porque aquí en síntesis continuamos con el segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado responden todas las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales. Vamos con algunas de las respuestas. Bienvenidos a Hospital del Prado. Para el Hospital del Prado, el bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Con el programa Consulta en Casa, nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud de los tijuanenses. Con este fin, nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19. Para ello, y sobre cualquier duda médica, escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV y vea sus noticieros para obtener una respuesta clara al respecto. La crema actúa de una manera antiinflamatoria, es un corticosteroide. Este actúa a nivel tópico, o sea, a nivel de la piel. Se puede utilizar para diferentes tipos de enfermedades como eczema, dermatitis atópica, dermatitis de contacto. Hay que usarlo en una capa delgada y por un tiempo limitado. No va a utilizarlo más de una semana, que nos podría dar problemas. En dado caso de que persistan los síntomas, acudir con su dermatólogo de preferencia. Los medicamentos genéricos tienen que garantizar la misma calidad, la misma efectividad que cualquier medicamento de patente. La única diferencia entre uno y el otro es que el medicamento de patente está protegido mientras dura la patente, que son aproximadamente cinco años. Después de eso se libera y cualquier laboratorio lo puede producir. Ahí es cuando se convierte en un medicamento genérico que tiene que garantizar las mismas características del medicamento de patente. Entonces, en teoría no debe pasar absolutamente nada entre un medicamento y el otro. Va a depender del tratamiento que se esté tomando. Si va a suspender algún medicamento, por ejemplo, si es un antibiótico debe terminar el ciclo, porque si lo suspende y no termina, por ejemplo, si el médico le indicó siete días de tratamiento, entonces si lo suspende puede provocar resistencias al medicamento. Por eso es importante que dependiendo del medicamento que esté tomando, usted se asesore con su médico para ver si se suspende. Si está tomando simplemente algún analgésico porque le duele la cabeza y ya no le duele la cabeza, pues lo puede suspender no hay ningún problema. O si trae una gastritis y ya no trae síntomas, también lo puede suspender, también no va a haber problema. Salvo que se lo haya indicado su médico por un lapso de tiempo. Si es un problema ya por ulcer, entonces va a depender de qué tipo de padecimiento es y qué indicación se le da. Solamente en padecimiento leve sí se puede suspender. Generalmente los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas son menores, sin embargo, sí los puede haber. De los principales, dolor de cabeza, dolor muscular, un poquito de náusea y inflamación de los miembros pérlicos, es decir, sus piernas, pero son menores los estragos. En algunas de las personas que usan aquellos que son de periodos trimestrales, también les puede dar un poquito de sangrado intermenstrual y siguen siendo normales. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más noticias. ¡Gracias! 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 Noticias, entretenimiento y la mejor música del regional mexicano solo aquí en Frontera Europea todos los viernes en Punta de las 4 de la tarde. Mi nombre es Lenin Beltrán y los esperamos. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted requiere de asesoría legal, consulte a los abogados de Bankers Hill Lab Firm. Tiene más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Bankers Hill Lab Firm puede ayudarte. Comunícate al 619-230-0330 para obtener una evaluación de tu caso sin costo. Están listos para atenderte con honestidad y respeto. La inmunidad natural del COVID-19 dura un promedio de 90 días como mínimo y máximo, pero esa información aún está en proceso de investigación sobre cuánto dura la que se va a generar por medio de la vacunación. Así lo explicó el secretario de Salud. El funcionario de la dependencia estimó que la población tendría que vacunarse cada año contra el COVID-19, muy parecido a lo que sucede en el caso de la influenza. Cabe recordar que un tercer lote de vacunas se prevé para el próximo 14 de febrero, como ya le había mencionado, con el que se piensa terminar la vacunación en todo el sector salud y así comenzar ya con los adultos mayores de 60 años. Como adicional a la vacuna, el doctor Pérez Rico recordó que se deberá de seguir haciendo uso del cubrebocas, así como gel antibacterial y mantener la sana distancia, ya que la vacuna no exenta a las personas a que vuelvan a ser contagiadas. Hablando de Pfizer-BioNTech, que es la que tenemos y ya hemos aplicado, es el día cero y luego de 21 a 28 días después hasta el día 42, que es lo que precisamente la casa farmacéutica recomienda para precisamente poderse poner la segunda dosis y mantener arriba del 95% de efectividad. Y cuando terminará la inmunidad, pues es precisamente lo que queremos y estamos estudiando el día de hoy. La inmunidad natural se presume que dura 90 días por lo menos, de 90 a 120 días, que ese es cuando a mí me da COVID, yo desarrollo anticuerpos en forma normal, todavía hay muchos estudios que están en curso y la inmunidad artificial también pasa un escenario lo mismo. Lo que sí les puedo decir es que todo apunta a que la vacunación de COVID va a ser muy similar a la de influenza. Cada año nos vamos a tener que estar vacunando contra el COVID. Eso es precisamente eso. Con el propósito de evitar muertes y afectaciones a la salud por hipotermia, autoridades de salud hacen un llamado a la población para extremar precauciones ante las bajas temperaturas, sobre todo en la zona rural de Tecata y la zona este de Tijuana. La jefa de jurisdicción de servicios de salud de esta región, la doctora Remedios Lozada, señaló que ante la entrada de un nuevo frente frío el fin de semana, se deben evitar encender anafres o fogatas al interior del hogar donde no se cuente con la ventilación adecuada. Es importante poner atención y especial cuidado en áreas donde los microclimas puedan causar mayor descenso de la temperatura, como es el caso de las inmediaciones del Boulevard 2000. También el fraccionamiento Natura, Villas del Campo, El Refugio, Ejido Maclovio Rojas, en Tijuana. En el municipio de Tecate las áreas son El Hongo, Rumorosa, Valle de las Palmas y en Playas de Rosarito, Ejido Plan Libertador y Primo Tapia. Puntualizó que ante los cambios bruscos de temperaturas se deben extremar precauciones, ya que la humedad y el frío pueden provocar complicaciones de las enfermedades respiratorias. Bien, vamos a hacer el día de hoy un enlace con nuestra compañera Yolanda Morales, quien nos va a platicar sobre algunas actividades sobre tirar muros y construir parques. Esto en la comunidad migrante. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, que gusto saludarte, auditorio de Sintentis, pues como lo comentas, estamos hablando precisamente del muro que divide a México de Estados Unidos, particularmente a Tijuana, Playas de Tijuana y San Isidro, California, en este parque de la misa, donde miles de familias todos los domingos se reunían hace muchos años para compartir la comida, el pan y la sal. Bueno, después de que entró el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta política migratoria tan estricta, pues se pensó en hacer más muros, ¿no? Y hace como alrededor de unas tres semanas que los reportábamos en síntesis, antes de que dejara la presidencia de ese país, Donald Trump se hablaba de que se iba a construir una segunda valla mucho más alta y mucho más larga. Pues hoy ya platicamos, Ángel, con Daniel Whitman, un activista migrante y también que forma parte, es miembro de los amigos del Parque de la Amistad, este parque que divide a México y Estados Unidos. Y ellos esperan que con la llegada de Biden, bueno, así fue el miércoles 20 de enero que Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, detuvo la construcción del muro. Vamos a ver qué nos dijo. Bueno, las familias van a beneficiar y las familias son, es la población más grande que viene aquí y aprovecha el área para estar juntas. Y la idea, la filosofía en general, es crear unidad y colaboración y amistad como parte de la seguridad. Entonces, hasta ahora la política es, la seguridad es como sinónimo de la militarización. Necesitamos más seguridad, entonces más muros, más patrulla, más helicópteros. Pero nosotros... Sin duda, la entrada de este nuevo presidente de Estados Unidos representa una esperanza para toda esta comunidad, ¿no, Yolanda? Sí, representa una esperanza. Y bueno, ya... De hecho, ya se están viendo estas acciones de Biden después de cancelar el programa MMPP, que dice que habla de México como el tercer país, mientras la gente pide asilo en Estados Unidos, venga y pase, tenga un día largo, muy largo, en México, este día no va a ser así. Ellos ya van a poder solicitar su asilo en Estados Unidos, pero van a poder estar en Estados Unidos. No tendrán que ser falsos a México. Entonces, estos activistas migrantes ya solicitan acercamiento con Biden para que este muro que nosotros tenemos aquí como tatuado, tenemos gente presente, sea un parque de unión entre familias. Vamos a ver también qué más nos dijo Daniel sobre estos beneficios que el miércoles 20 de enero, cuando se inauguró Biden, ese día se paró todo, luego regresaron el jueves y empezaron a construir otra vez y el viernes se detuvo todo. O sea, que esto ha sido benéfico porque ya no están construyendo este muro tan grande como iba a ser y como estaba planeado en la administración de Donald Trump y ahora quizá hasta podamos tener la oportunidad de que las familias de ambos países se puedan reencontrar. Esperamos que sea así. Sí, o sea que no han dicho que no van a construir, nada más han dicho que están poniendo una pausa al plan, entonces por 60 días. Entonces, estamos seguros más o menos que no van a construir. Yolanda Morales, te agradecemos por supuesto la información. ¿Algo más que quieras agregar? Pues eso, que ellos están buscando que este parque sea una unión y que se derriben los muros y que no haya fronteras. Es algo muy quizá utópico, pero veremos que próximamente quizá mejore la política migratoria de Estados Unidos, Ángel. Esperemos así sea. Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa comercial y regresamos en síntesis. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. A mí me laten los ahorros de corazón ley, con ofertas que me llegan. Harina para hot cakes Gamesa 27,90. Tuopac Nutri 31,50. 30% de descuento y desechable Reima. A mí me late ahorrar en ley. El mundo se detuvo, pero tu futuro no. Hoy más que nunca, tu formación académica no puede esperar. Estudia nuestra Facultad de Medicina. Una alta preparación en atención clínica, formación en salud pública e investigación. Y desarrolla una visión global en problemas de salud. Con becas y apoyos financieros pensando en ti. Inscríbete en línea ahora. Universidad Tochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Hospital del Prado. Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado. Sintesis Noticias. Mi nombre es Ángel Maya y es un gusto recibirlos en este espacio informativo a través de la señal de Sintesis Televisión. Transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana. Si usted quiere mantenerse bien informado, puede consultar nuestro portal a su servicio las 24 horas del día, sintesistv.com.mx y ahí encontrará las noticias más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Las noticias del día. Sintesis TV, tu canal independiente. Estamos de regreso y es momento de conocer qué sucede en el mundo deportivo con nuestro compañero Jorge Camacho. Se aproxima el cuarto partido del torneo para el equipo Cholo Escuintle que se va a enfrentar a Toluca este sábado en Tijuana. Así que viene una misión muy importante para el equipo fronterizo que será mantener una racha ganadora. Después de ganar por la mínima de 1 por 0 ante Puebla la semana pasada, tratará de mantenerse con ese desempeño con Pablo Guede que presumió mucho de la defensa, pero también falta hacerle esas mejoras de lo que es en el sector ofensivo del equipo Cholo Escuintle. Ya se dio un alivio al vencer a un equipo de Puebla que ha estado ascendiendo nuevamente de desempeño en el fútbol mexicano y ahora viene una prueba mucho más intensa. ¿Qué será el Toluca? Que tiene 7 puntos en apenas 3 juegos de este torneo, por lo tanto está entre los primeros lugares del fútbol mexicano. Lo acompaña Santos, lo acompaña Tigres, mientras que el equipo de los Cholos se ubica en el séptimo lugar, es decir, con una recolección de 5 unidades. Así que el torneo es muy joven, pero Tijuana debe empezar desde este momento en generar la racha ganadora para permanecer en los buenos lugares del fútbol mexicano y por supuesto no tener esos conflictos a la mitad y al cierre de este torneo. Más noticias lo tenemos en www.sintesistv.com.mx Sí, tenemos un gran reto, pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo, porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que no se detienen, comprometidas por ti, por nuestro bienestar, por México. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Amigos de California, disfruten de este viernes lluvioso, pero mañana es sábado y los esperamos en Punto de las 10. Bueno, recuerden que va a haber lluvia en la región, así que tengan mucho cuidado. Sigue el frío, pero nosotros calentaremos el sábado desde tempranito. Se acerca el 14 de febrero y viene un concierto, concierto Love & Wine. Nuestra amiga Norma Navarrete nos va a tener todos los detalles. Nos vemos mañana. Vamos ahora con el tuit del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial. El conductor de televisión Juan José Origel presumió en redes sociales que viajó a Florida, Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra COVID-19, lo que desató indignación en redes sociales y provocó que en ese estado endurecieran las reglas para evitar que haya más turismo de vacunas. El doctor Héctor L. Frisby expresó en Twitter Lo grave de los casos de extranjeros que mienten y obtienen una vacuna es que los protocolos de acceso a la vacuna se van a revisar y pueden dejar sin posibilidad de vacunación a inmigrantes indocumentados que han estado viviendo en bandera de Estados Unidos. La corrupción mata. Hola, amigos mexicali, mucha atención porque este sábado 30 y domingo 31 son los últimos días para que puedan recibir un 15% de descuento en el pago del impuesto predial. Para ofrecer a los mexicalenses más alternativas para realizar su pago este viernes el gobierno de Marina de Pilar Ávila anunció que las cajas de las oficinas de recaudación de rentas del Palacio Municipal abrirán el día sábado 30 y domingo 31 de enero de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 10 de la mañana a 2 de la tarde respectivamente. El recaudador de rentas del ayuntamiento Gustavo Santos agradeció a los mexicalenses que durante el mes de enero respondieron favorablemente al llamado del gobierno municipal a pesar de la pandemia. Cumplieron, afortunadamente, con el pago de una de las contribuciones municipales más importantes para la ciudad como es el impuesto predial. Santos Hernández dio a conocer que el 28 de enero de este año la recaudación por el impuesto ascendió a poco más de 251 millones cifra que fue superior al mismo periodo del 2020 y también del 2019. Bien, tenemos más información en esta ocasión también en Mexicali, pues el día de hoy representantes de asociaciones de policías acudieron al Palacio Municipal para participar en una mesa de trabajo con regidores referente al análisis de la reforma del reglamento de servicio profesional de carrera policía. Alejandro Monreal, presidente de esta confederación, comentó que en esta reunión se deben definir y hacer los ajustes necesarios para que el reglamento esté adecuado a una nueva ley de seguridad pública del Estado en la que se establece por primera vez en la historia de Baja California la seguridad social otorgada por la autoridad en beneficio de todos los agentes de las diferentes policías de la entidad. Por eso nos despedimos. Por favor, cuídese mucho, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el día lunes con más noticias.